¡Piñalolencia! ¡Estamos aquí! ¡Eso! 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 ¡Eso Hoy día bailamos un teclón y caliente la gente con la bruta Caliente tus besos, tu cuerpo, te siento, perdigamos el momento mi amor Tus besos, tu cuerpo, te siento, perdigamos el momento mi amor Oye baby, revienta la pensión, revienta Oye los vecinos de la Villa Cordillera, haciendo palmas arriba, arriba, arriba Oye baby, báilalo Hoy he vuelto a vivir, hoy he vuelto a sonreír Una vez más, este día no se fue llorada, cuando quieres vivir en mi vida ¿Qué? Te siento, perdigamos el momento Una vez más, hace lujuria cuerpo al cuerpo, tu mirada me hace desatar Sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube Cumbia, 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 cumbia Y hoy día bailamos con el ambiente caliente de la brújula ¿Cómo dices? Tu besos, tu cuerpo, te siento, perdigamos el momento mi amor Tu besos, tu cuerpo, te siento Tu besos, tu cuerpo, te siento, perdigamos el momento mi amor Tu besos, tu cuerpo, te siento, perdigamos el momento mi amor Y seguimos con las palmas arriba, los brazos arriba, las palmas arriba Y seguimos con las palmas arriba, los brazos arriba, las palmas arriba a todos Dijos de la vida cordillera, ahora estamos en vivo Bailando y gozando con tu grupo la brújula Te espero a todas las mujeres con las palmas arriba Y 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 el grito a las mujeres solteras El grito a las mujeres solteras Solteras con las manos arriba Solteras con las manos arriba Y seguimos bailando y seguimos gozando Totalmente en vivo con tu grupo la brújula Con tu grupo de viejas producciones En vivo, en vivo, en vivo Con esto que suena y dice ¡Aquí! ¡Eso! Y vamos a bailar la cumbia rica y favorita Porque somos tu grupo La brújula ¡Oye, Baiti, ¿cómo dices? Tú estás jugando con mi amor Y yo moro con ti Ahora sí me sufriré Yo no estoy llorándote y tú Quieres ser feliz Tú con otro amor Si te vas, olvídate de mí Me tomo mi querer Que seas muy feliz, mi amor Cuando te encuentres Que te encuentres un trozo Que te de amor Veníte como yo Y sea para ti ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bailamos muy de afuera! ¡Rica y calentona! ¿Cómo dices? Me dejaste llorando en el olvido Me dejaste llorando en el olvido Me dejaste llorando en el olvido Te atreves con otro amor Sin decirme por qué Y me dices Que debemos ser amigos Para irte llorando en el olvido Y olvidarte de mí Si te estás jugando con mi amor Y yo moro por ti Ahora sí me sufriré Ahora no estoy llorándote y tú Quieres ser feliz Tú con otro amor Y si te vas Olvídate de mí Como mi querer Que sea tu feliz, mi amor Cuando te encuentres otro Quieres de amor Te besé como yo Y que sea para ti ¡Arriba, arriba, arriba! La manito suavecito De aquí para allá De aquí para allá ¡Como dices! Me dejaste llorando en el olvido Y 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 me dices Que debemos ser amigos Para irte con otro amor Y olvidarte de mí Всем Mau Tu amor Mamacita La cumbia rica y tailgita Oye, Guiado y Casio ¿Cómo suena? Me dejaste llorando en el olvido Me dejaste con otro amor sin decirme por qué Y me dices que tenemos que ir amigos Para irte con otro amor y olvidarte de ti Para irte con otro amor y olvidarte de ti Para irte con los brazos ¡El grito de las mujeres solteras! Y olvidarte de ti ¡Hey! 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 ¡Hey!